Llegamos al final de esta semana en que acompañamos la campaña del Lumiere para propiciar la idea de sostener el aislamiento preventivo y obligatorio. Entonces te seguimos invitando a cine para ver en casa y en esta oportunidad para recomendarte lo que decimos que es una joyita, una serie web realizada en la ciudad de Rosario, se llama Quien Pudiera y su contenido tiene que ver tanto con feminismo como con sexualidades y disidencias. En este caso estamos hablando de la historia que protagonizan Memé, Mariana y Sofía, tres amigas que navegan entre las relaciones sexoafectivas y el feminismo. El contenido de esta serie está producido enteramente por Hipólita Fims, otra productora de la ciudad de Rosario, cuyo objetivo precisamente es fomentar la producción feminista y LGBTI. Quien Pudiera, serie web, la podés encontrar linkeando en este posteo y bueno, y es la joyita para cerrar una semana quedándote en casa con una serie completamente sorora.